¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Esto ocurrió en Uruguay a las 3 de la madrugada, el 9 de enero del 2011, cuando la banda de rock Déjà Vu hacía su gira de verano. Viajaban en una camioneta grande, trasladando los equipos luego del concierto, más ellos 4 a bordo. El viaje era lento al tratarse de un vehículo viejo y pesado por la carga. Todos se quedaron dormidos, menos Gabriel, hasta que pisó un pozo y el sacudón de la camioneta despertó a todos. Lucy, al mirar el paisaje, dijo al grupo que estaban cerca de la ciudad que tiene más suicidios en el país, mencionando algo de una piedra negativa. Continuaron debatiendo el tema, hasta que la radio comenzó a fallar. Esa es la piedra negativa. Unos metros más adelante, vieron una camioneta parada a un costado de la ruta con chapa argentina, y parado a su lado, el que parecía ser el dueño del vehículo. Gabriel preguntó al grupo qué hacer. Gabriel lo buscaba con su mirada a través del espejo retrovisor, pero en el lugar de la ruta donde habían visto al hombre pidiendo ayuda, no había nadie. Todos se quedaron callados y bastante nerviosos, y aguardaron unos instantes en silencio. De pronto, un golpe proveniente de la ventanilla hizo saltar a todos. Era el hombre pidiendo ayuda, que por favor llevaran a su hija lo antes posible. La banda de rock miró al lugar que el hombre señaló, y vieron a una chica de unos 14 años parada debajo de un poste de luz. Lo que llamó la atención de los integrantes fue que, a diferencia de su padre, ella parecía estar muy tranquila. ¿Por qué no la llevas vos? Preguntó Matías. El hombre extraño se exaltó y comenzó a golpear la camioneta. Todavía están a tiempo, llévensela, llévensela. Gritaba el hombre y pegaba su cara a la ventanilla. Lo que a algunos integrantes les parecía raro, es que en ningún momento el padre y la hija interactuaban. ¡Llévensela! Continuaba gritando el hombre. Al unísono, los músicos gritaban, ¡arrancá, arrancá! Y Gabriel apretó el acelerador a fondo. Las ruedas chillaron y por el retrovisor, vieron cómo la luz del alumbrado comenzó a titilar. Y la chica que estaba bajo el poste de luz, había desaparecido. Los integrantes de Déjà Vu comenzaron a gritar y unos metros más adelante, un ruido los hizo callar. Parecían dos disparos. Pero ni siquiera pensaron en detenerse. Tiempo después, el grupo accedió a un video de la cámara de seguridad ubicada en la Ruta 9. En el video se ve como Gabriel estaciona, baja su ventanilla y comienza a hablar. Pero lo curioso es que del otro lado de la camioneta no hay nadie. El grupo de Déjà Vu vio una y otra vez la cinta sin creer lo que pasaba. Matías, que era el co-conductor, se puso en contacto con una astróloga para que le ayude a atar los cabos sueltos. Y luego de otorgar datos a la mujer como horario, día y lugar, fecha de nacimiento de todos, llegaron a una conclusión. La experiencia vivida había sido real. Lo que no se sabe es si contactaron con un universo paralelo o con una situación ya vivida. De aquel suceso, ya pasaron 10 años y ninguno de los integrantes volvió a hablar del tema. ¿Creer o no creer? ¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Dios es el video!